Nuevo caso de feminicidio, esta vez en la localidad de Santa Fe. Allí un hombre asesinó a su pareja sentimental y luego ocultó el cuerpo con una sábana. ¿Qué pasó con el agresor Angie Telles? El agresor de nacionalidad extranjera finalmente se entregó al CAI más cercano de este sector. Incluso confesó haber asesinado brutalmente a su compañera sentimental de varias puñaladas. En una de las habitaciones de este inquilinato quedó tendido en el suelo y envuelto en una sábana. El cuerpo de Leili Deyanire Ramírez, de 44 años, que fue apuñalada 11 veces en el pecho y en la espalda por su compañero sentimental. Un pagadiario de nuestra jurisdicción y ahí encontramos el cuerpo sin vida de la señora envuelta en una sábana y cobijas. Como lo decía la persona, lesionada con arma cortopulsante. Pues esta persona, como ya lo dije, se entregó voluntariamente. Lo conducimos hacia la Fiscalía General de la Nación, a la URI de Palo Quemado y lo ponemos a disposición del fiscal. El hombre, después de acribillar a su compañera que se dedicaba al aguante informal, se entregó al CAI más cercano. En los últimos meses en Santa Fe se han registrado al menos dos feminicidios. En la jurisdicción de Santa Fe, este es el segundo caso de feminicidio. A principio de año tuvimos el de una pareja, una discusión en un edificio, el cual pues arroja a la señora por una ventana y en la persona también resulta quitándose la vida. El agresor de nacionalidad venezolana confesó haberla asesinado brutalmente y las autoridades encontraron el arma blanca usada en el crimen. ¡Gracias!